y la Dirección de la Federación y el Centro de Metropolitano, y el Ministro delråguero de la Universidad de Ciencias 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 Antonio le parte ateras perteneguz, akerabli y usenizabalbatezik el feco eta esabegu dantzakostegoa aukera de mando dirupago. Peskadez lehan, izaldi pirabate matego edo herida. Biak, hirbon eta zuma iran, eta ochamunean, azpeiti, uzaldea de mando beti. Antonio, frixen antetipari eta berri zainide patxuei mundu zeriten antiten, lan kritiko eta zabalzailean, ezaguna, de hoi krasen eko ploga, erabartean zen, artikulo bastu bat eratu ditu. Eta petrokalipsis, euskeraz, petrokalipsia, izenguduarekin, eskura garrilera dagoena, eta sinerenziali guak arkiteratu ditu. Ligur horiek, alegatu, salgai daude xalera komainan, eta aizetzen bai, informazio horriekin batera. Ikartai zintipiko isa, Antonio, egabaz, zalantzan jarretzen du, energiak berreztanak ere ezartzen industrialean, auneak dituzta ezartzen ari den transzizio energikoaren erekoa. Bezalde, jatorriz leongo eztanik, bizitazinez talatzen du, adako makrorroilekoekin eta gabi amide naturala kujiatzeko duteasmo extractivistekin, leongo logroadea xartifikatzeko hartzuten erabatiba. Gurean, mendialdea, kaltezen dituzten makrorroiektu eurikoen berri izan den ari gara behitziki. Egita xoak, amak nakaldea, eta adonziatik ez da soborrutik. Leizakako, aglian mendialdean, eta zizurpliko, altanza ez dezduan, altxatu nahi dituzten zentrale euriko ez dain, berriki, boizuetra eta agarango bebeen galetik, errarian dela luztatzen den, adarra mando deni menzilerroan, Euskal Herria norainak da aurreik txistako zentrale eurikoik hauntiena ere egin dituztengo proiektua tramitatzen ari dara, salatu nahi dituz, enakarroako sustraipuntazioa. Gauza horrela, ezka eta enakarru nugaritzen ari den gaiatugu batua, eta maia zerren ogeian, gasteizten, lurraken despecha, euskaletia, egin dituzik, legopean, eningoden manizuzatziaren teia aldia, eragun duen, auzio gori enetariko bat, auzio gori enetariko bat, alaber maia zaka maia, lagru ba sustan, uregan manuz batean, izurkien, andazza ezkertzuko zentrale euriko eren proiektua, bat ez zutako mendira, meni ilian informatiboak, eningodena informatzen dago. Goetzeko pederatiz zerretan, ozaino plazati gabeatuta. Bukatzeko, partea ozainzer duen, uriako lore baraza, ezkarte ari, izaldia eme emateko aukeaz, ezkertzuna idago. Eta, uriako uzo, elkartea, guzia, arraxateko zaztietan, manteoko kulturetxean, deitu doen konzentrazioa, jendea duzia bilzeko animatuna idago. Aintzen ere, donorskiako udala, temoria eta manteoko partea zuntziduz, eta remei duen, baskulinarik zentzaren ilinuntzan proiektu, erasoborra, bertan eda, uztuzteza biztatzeko. Gauko eta edarekin, zerikusia baduela, gainera dutear da, ilinuntzan, arraparik kari, hori honet, achetze eta domostiako metroaren nazio diturela, la nondien, ere ikuntak, bezra daz, proiektu eruek, kolexi bicitatela gorektu, eta inmuntzun editartu, erasete kantzain, enerziak usumo, eta xeagutela, jaan entzunyadu ekartelako berezki. Gauko eta txiki horrekin, Antonio egizat hartu dugu, bere egizateak berrola barra bat menutuina augur ditu, eta horne, gauk ere anteko egin eta ikizia hartu kartzeko, ya en la chiquita de esta moda. Era azul gabe, oa regalazgo. Mucha bat jadeo, un rey informativo en la punta económica asociado. Si es el caso. Hoy hemos alcanzado esta charla con Antonio Quirien, esta conferencia titulada bajo los proyectos de energías renovables y centrales eólicas a debate. Se trata de cohesionar y debatir sobre el avance de proyectos eólicos y sorales de gran escala que estamos conociendo en los últimos tiempos. Agradecemos a Antonio por su participación dado que ofrece la oportunidad de abordar y profundizarme en el debate sobre este asunto desde un amplio punto de vía. Con este encuentro, Antonio ya comienza una gira de conferencias con la usanería en la que también da charlas mañana en Tumaya, Bilbao y el Jópez en Arquidia. Antonio es conocido como enorme labor crítica y de difusión que viene realizado sobre la crisis energética y sus falsas soluciones a través de su blog de webcast y la publicación de artículos y de los libros de proclipsis y sin energía. En la mesa de entrada podéis adquirir parques ejemplares así como diversos materiales y informativos. Decir que ya se ha votado sin energía, por ejemplo, el que habéis comprado de todos, no sé si se creen, la literaria osa, es un salto propio en Aguay y se puede conseguir la literaria osa. Como investigador científico, Antonio funciona enteramente el modelo de transición energética que se está imponiendo basado en la implantación industrial de energías renovables. Por otra parte, siendo originarios de León, viene denunciando vivamente la decisión de convertir la provincia de León en zona de sacrificio para la implantación de macoplatas solares y la extracción de todos los tipos de recursos radicales. En nuestro entorno asistimos especialmente al despliegue de macoplatos eólicos. Se están barajando decenas de proyectos y no lejos de negocia, además de las centrales eólicas, promovidas en la zona de Margo de la Viña, en el Saga y en el monte Andalte de Sérgio de Sistútil, la Fundación Sustray de La Taroa ha denunciado recientemente que se está tramitando el mayor proyecto de central eólica planteada hasta ahora en Euskal Herria en el portal Adán Mandoegui que se exhibe desde Boitota y Adán hasta Argani. Así las cosas, ese asunto está despertado de preocupación y una crítica de la respuesta social, siendo por ello una de las cuestiones más cantentes que ha motivado la promotora de la manifestación que se trajo el 20 de mayo en Castells bajo el tema de la Númería de Defensa Euskal Herria y Sidi. También informamos que el sábado 3 de mayo se realizará una base informativa al monte de Azalte de Sérgio partiendo a las 9 y media de la mañana desde la plaza Ocario del Cisofil. Para terminar, queremos agradecer a la asociación vecina de Luría con lo de Bagachac que cuida este parque por acoger la chapa de hoy a la vez que animar a todo el mundo a participar en la concentración convocada mañana por la asociación de vecinos de Luría a las 7 de la tarde junto a la Casa de Cultura Uquendo para defender los parques de Zemodina y Manteo frente al recibo periculo urbanístico de Paz Colina y Sérgio promovido por el Ayuntamiento. Debe considerarse además que el problema del urbanismo depredador igual que la construcción de grandes infraestructuras como la basante de Tema en Norosquia y el tren de alta velocidad están relacionados con el tema de la tierra de hoy puesto que además de causar grandes perfeitos para la ventividad y el entorno conllevan un consumo y un desinfaro de energía insostenible en el contexto actual. Con esa pequeña reflexión le damos la palabra a Antonio su exposición tendrá una duración de 40-50 minutos y a continuación se abrirá el turno de preguntas y el intercambio de opiniones. Y antes de una visión importante hemos usado una caja del nombre de la entrada para recabar apoyo económico y también os invitamos a tomar una cerveza que lo voy a llevar ahí pues es para cubrir también los vasos en la zona de la zona de la zona de la zona de la zona Buenas tardes primero quiero agradecer que me hayáis invitado para venir aquí estoy bastante sorpetito de ver tantísima gente que se ha reunido hoy en un sitio que según me ha dicho está un copa de semana del centro pero bueno quizás por eso precisamente que habéis venido aquí a mí las cosas que siempre me causan un poco de congoja cuando veo tanta gente concentrada para escuchar las cosas que tengo que contar es bueno pues el miedo de no estar a la altura de las expectativas porque al final yo no dejo de ser un tío de lo más corriente es verdad que estudié físicas es verdad que trabajo como investigador científico en el CSIC pero al final no soy un ente todopoderoso y yo lo único que puedo intentar ofreceros es información información que además como es lógico puede y debe ser cuestionada y puede y debe ser puesta en contraste con otras fuentes de información a las que podáis acceder pero yo no voy a ser capaz de resolver el problema que tenéis de todas maneras la buena noticia es que en realidad quienes responden sobre el problema sois vosotros mismos vosotros y vosotras porque al final lo que estamos hablando aquí es un modelo de gestión del territorio y para ello pues lo que necesita y lógicamente es tener la mejor información disponible en cada momento para intentar dar una respuesta a lo más sensata y entonces estamos inversos en un debate sobre la transición energética sobre el cambio que necesita experimentar nuestra sociedad en la cual muchas veces lo que se está dando es una información pues sesgada una información interesada una información incompleta que esto no permite entender bien el contexto de todo lo que está pasando y por qué está pasando todo lo que está pasando y también para entender por qué se habla tanto últimamente de la energía pero no se entiende muy bien qué se quiere hacer ahí nos ha presentado un plan integral de qué es lo que se quiere hacer y para qué y esto es un poco lo que yo pretendo ofreceros hoy en estos 40 o 50 minutos que estaré aquí lanzando pues lo que yo pretendo es daros una idea general de por qué pasa lo que pasa y por qué lo que se está proponiendo no es necesariamente lo que resuelve los problemas que realmente tenemos y muchas veces los promotores de estos proyectos alternativos de estos planes de transición tampoco ellos están haciendo lo que sería lo mejor y más conveniente ni siquiera para sus propios intereses pero sí que lo que es lo que se propone es lo que en principio parece continuista con lo que había entonces hay varias ideas que os quiero transmitir con cierta claridad y con cierta fuerza evidentemente no puedo detallarlas muchísimo y además tampoco os puedo presentar pues ensaladas de gráficos mostrando un montón de datos lo cual en el fondo yo creo que es mejor a veces la expresión será meramente por la palabra es la manera más simple de intentar transmitir ideas simples aunque pegamos de vista los detalles yo la primera cuestión que esta la sabéis es que estamos en medio de una situación de una crisis ambiental grave a nivel de todo el planeta una de sus manifestaciones es el problema del cambio climático que pues en los últimos años se ha ido agravándose ha ido empeorando y es un proceso que va a seguir empeorando algo en las próximas décadas entonces sabemos por estos espacios sabemos que tenemos una evidencia muy clara que la mayoría del incremento del CO2 que vemos en la atmósfera proviene de la actividad humana esto es fácil de saber esto simplemente pues haciendo adaptación de carbono 14 podemos saber cuánto para el carbono fósil hay en la atmósfera y además coinciden pues con las extracciones de combustibles fósiles que estamos realizando y sabemos desde 30 y 200 años que el incremento de la concentración de gases de efecto invernadero lógicamente favorece que la atmósfera retenga más radiación solar y eso hace que el planeta pues se caliente y que su clima se modifique porque el calentamiento no es lo que describe realmente la situación lo que describe es que se queda retenida más inercial sol y eso modifica los patrones del clima y eso favorece por ejemplo un cambio de la circulación general que los patrones de viento son los habituales los patrones de viento son los habituales y eso sí en promedio la temperatura del planeta va aumentando pero eso no describe la complejidad de los fenómenos que están teniendo lugar y este efectivamente es uno de los problemas ambientales que tenemos está bien documentado es bien conocido está bien modelizado tenemos muchas incertidumbres por supuesto pero las tendencias generales las conocemos bien y hace mucho tiempo que las conocemos y sabemos perfectamente por donde vamos y no es por el mejor camino que podríamos ser sin embargo es interesante que cuando se pone el foco en el problema del cambio climático se pierde de vista los problemas ambientales que tenemos y que otros problemas ambientales tenemos pues mira hace cosa de 15 años un grupo de investigadores identificó lo que se llaman las fronteras planetarias que son pues nueve digamos fronteras de problemas ambientales que podríamos tener que tenemos de hecho y que nos interesa no pasar a la zona de seguridad en ninguno de esos nueve hay uno que aún no sabemos calcular que es lo que se llama la carga de aerosol de la atmósfera que sabemos que genera toda una serie de problemas de los ocho que sabemos calcular y como digo tenemos que mantenerlos dentro de la zona de seguridad a todos ellos porque basta que uno se descontrole para que pudiera acabar siendo un peligro para continuar el despeño humano pues como digo de los ocho que sabemos calcular hemos sobrepasado el límite en cinco de ellos basta con uno para exterminarnos y nos hemos pasado en cinco y el cambio climático pues uno de ellos no es el que está peor no es el que está peor entonces hay un exceso de focalización en el problema del cambio climático que es un problema grave y no es un problema muy serio pero es que por ejemplo está peor la biodiversidad la biodiversidad es fundamental para el mantenimiento de los ecosistemas es que podría colapsar todo el ecosistema terrestre y entonces nos tocaríamos nosotros aquí solo sin alimento y sin nada está también peor el problema de los ciclos biogeoquímicos que son fundamentales justamente para la continuidad de la vida del planeta y está peor el problema de la contaminación pues últimamente se da mucho el problema de los plásticos que entran por todas partes y que modifican el funcionamiento de nuestro propio organismo pero también está para los metales pesados y de las sustancias orgánicas persistentes y otras tantas cosas que entran por diversas vías en nuestros organismos y que nos afectan estos tres límites están peor que el problema del cambio climático no parece que el problema del cambio climático nos teman es que hay otras cosas que también hay que mirar muchas veces justamente cuando estos movimientos espontáneos que están surgiendo por todas partes sobre todo en sube oca en el pasado todo el estado español son movimientos que en el fondo muchas veces lo que pretenden es oye cuidado no solamente hay que luchar contra el cambio climático hay que preservar la biodiversidad hay que preservar los bosques los entornos naturales y tienen razón porque todas estas cosas también se sabe que son importantes pero parece que ahora todo el problema está en el cambio climático todo el problema está en la descarbonización hay una razón para esto hay una razón para esta focalización esto que se llama visión en túnel de carbono en que el único problema que parece que hubiera fuera el cambio climático y la única solución que parece que hubiera fuera intentar mitigar las emisiones de CO2 que todo el problema está en la descarbonización en cuya nuestra economía evita menos CO2 y está en que estamos sufriendo un problema que también era conocido pero el cual no se ha dado a veras yo hablo en el libro este de Petrocalipsis y el sin energía y las cosas que he escrito en el blog y demás pero es un problema que durante mucho tiempo se ha considerado un no problema algo de lo que no se quería hablar a pesar de que hace 50 años que a San San que venía este problema y que además se daría más o menos en el momento que se está dando que se haga y el problema en cuestión es que hay un agotamiento de los combustibles fósiles los combustibles fósiles el petróleo el carbón y el gas natural se sabía perfectamente que se iban a poder extraer el petróleo se llegaría a un máximo de extracción y a partir de aquí empezaría un proceso de declive y no es que de repente un día te quedas sin petróleo estas imágenes un poco tontas un poco infantiles de cómo se extrae el petróleo el petróleo no es como una barriga que tú abres el grifo y vas saliendo y en un momento sale la última gota y se acabó eso no es así la extracción de petróleo y pues sigo una tumba lamentando llegas al máximo técnico de lo que se puede traer y a partir de aquí empieza a bajar esto ya está pasando la extracción de petróleo del crudo convencional que es el petróleo de toda la vida aunque siempre se aplicó petróleo y de ir al sol eso llegó a su máximo de extracción en el año 2005 hace 18 años que tocamos máximo de extracción de petróleo crudo entonces se llegaron a producir 70 millones de barriles cada uno de ellos con 159 litros 70 millones de barriles diarios es lo que se producía y se consumía en el mundo en el año 2005 de petróleo crudo convencional que es el de petróleo de toda la vida entonces se llegaron a producir 70 ahora estamos por los 60 y bajando y cada vez baja más de crisa para compensar que el petróleo crudo convencional que no subía más se introdujeron otras cosas que algunas habéis oído hablar de ellas que más o menos se parecen al petróleo y le llamamos petróleos no convencionales otras cosas que funcionan aproximadamente como el petróleo y que fundamentalmente son los biocombustibles habéis oído hablar mucho de ellos porque una parte de lo que se pone la gasolina es biodiesel o biotanón y estás obligado por leer esto de un momento se dejó de promocionar porque se vio que no se ganaba energía con ellos que más o menos la energía que utilizas para producir pues es la energía que luego te dan con lo cual pues no se dan cuenta otra cosa que se introdujo más claramente en su momento fueron los combustibles pesados de Venezuela extra pesados de Venezuela y de Canadá las arenas vituminosas a la piel de Sonarán los petróleos de la cejada de Vinoco esto pronto se vio que también tenía problemas de rendimiento y además mucha agua y otros recursos y al final tampoco se pudo incrementar mucho su producción y lo último es el famoso fracking que en su momento pues también quien concreta buscaba y pues levantó muchas apoyas aunque aquí lo que se buscaba era gas porque petróleo realmente nunca hubo donde había petróleo y sobre todo era los Estados Unidos llegó a un máximo de producción muchas empresas se arruinaron porque no es un negocio rentable producir petróleo con fracking y ahora estamos viviendo un poco la fase última del último abujeo que ha experimentado sobre todo por las empresas que están explotando lo que los activos se quedaron de las quiebras de los últimos años y que allá pues también empiezan a flaquear y ya no queda nada más ya no queda nada más el hecho es que si contamos lo que es el petróleo de verdad el producto convencional y estos no convencionales el máximo total fue en 2018 hace 5 años y esto pues con la pandemia que era un poco disimulado pero la producción de petróleo total contando lo convencional el número convencional cae desde entonces cae en 3,1% y este año pues caerá en 3 o 4% adicional y de aquí al 2025 pues no sabemos cuánto va a caer pero puede caer mucho mucho que las peores previsiones se está dando de caídas entre el 20 y el 50% en el 2025 que para que os hagáis una idea nos habéis visto estas caídas desde la segunda guerra mundial que el consumo cayó un 20% y llegamos entre el 20 y el 50 entonces tenemos un problema de narices no menor y además no se está manifestando por igual en todos los combustibles que se sacan del petróleo lo que más está faltando es diésel es lo que cae más deprisa en particular porque aquellos petróleos no convencionales muchos de ellos no son buenos para sacar riesgo y además tendríamos que haber hecho adaptaciones a refinerías que no las han hecho porque saben que esto se está acabando pues esto se está acabando las petroleras se están reduciendo su inversión desde el año 2014 Rapsol la ha reducido en un 90% saben perfectamente que esto se acaban que luego lo reconozcan y van a otras cosas y entonces estamos en esta fase de ir a otras cosas ¿no? en todo caso el petróleo como digo está cayendo si contamos todo lo que se llama el petróleo desde el 2018 si contamos el petróleo mejor desde el 2005 no son noticias frescas esto no va a haber pasado y esto está causando problemas encascadas que en muchos países del mundo aunque aquí no nos demos cuenta hacía un reportaje de la BBC al final ese año pasado que mostraba que hay revueltas en 96 países en todo el mundo incluso antes de que empezase la guerra de Ucrania que evidentemente no han peorado todo 96 países es decir 95 que hay en el mundo algunos han colapsado como Sri Lanka que ahora mantiene la India para que no acabe de colapsar Sudáfrica que está colapsando Pakistán que está al borde del colapso también esto a nadie le importa porque no está pasando aquí pero poco a poco va a llegar aquí aquí se está manifestando aunque como hay menos diésel todo va más caro el transporte va más caro la estación de materias primas va más caro también afecta a la agricultura está afectando a todo progresivamente y aquí no notamos que va a venir inflación las materias primas llegan más tarde no siempre llegan etcétera etcétera no se comportaba como se sabía que iba a ser así y cae un ritmo rapidísimo desde el año 2016 ha caído un 24% y el día es que va a seguir cayendo y muy rápido y entonces este le plantea un dilema enorme a Europa que no dispone de recursos naturales propios necesita de alguna manera mantener su consumo de energía y ve que lo que son los combustibles tradicionales que han sustentado la economía europea están entrando en un proceso inevitable de declive que se va a alargar durante años y durante décadas incluso pero que ahí vamos a disponer menos de esta energía y entonces Europa de repente necesita hacer una búsqueda desesperada de nuevas fuentes de energía que no existen de momento para salir al paso incrementa el consumo de carbón aunque eso contradice toda la legislación europea en materia de lucha contra el cambio climático y al mismo tiempo aprovechando la pandemia se aprueban estos famosos fondos de la generación que le dan una cantidad inusitadamente elevada a España que es mayor que la que le correspondería tanto por población como por PIB y esto se hace con la idea muy buena que viene en Alemania vamos a conseguir convertir España en un sitio de producción de energía renovable para mantener la matriz industrial alemana y este es el objetivo y este es el objetivo no sé si tengo que hablar todo el modelo del despliegue salvaje que estamos viendo responde a esta inyección enorme de capital porque el 37% de los fondos de la presidencia de los nation de la historia tienen que ir destinados a la descarbonización que al final quiere decir proyectos de energía renovables en Europa desde Europa se está inyectando el enorme cantidad de dinero hacia España con el objetivo de que básicamente alfombremos el territorio con plantas fotovoltaicas y aerogeneradores y esto está pasando en todo el estado español no pasa solo aquí yo estoy dando charlas continuamente por todas partes es un programa siendo repetida más multiplicación de proyectos que hace difícil las asociaciones originales a las federaciones muchos proyectos fraccionados como además se no llegan a 50 megabartios pues se gestan a nivel autonómico si no las hayan visto de industria entonces es un problema repetido se está dando por todas partes porque este es el plan en medio de la situación tan crítica que estamos teniendo la solución de Europa es vamos a pisar a fondo el pedal de la energía renovable cualquiera que haya seguido la evolución del sector renovable durante las últimas décadas sabrá que hubo varios momentos de cúmulo más importante es el que se vivió a principios del siglo XXI y que acabó en algún momento hacia el 2010 2012 que ahí empezó a perder fuelle y no perdió fuelle por casualidad empezó a perder fuelle porque se vio que era muy difícil integrar más energía renovable en el sistema eléctrico español y se vio que era muy difícil conseguir aumentar el consumo de la electricidad y es que cuando uno empieza a mirar con detalle cómo funciona este modelo de transición renovable que se está vendiendo como si fuera lo único posible nos encontramos que tiene muchas limitaciones es un modelo que técnicamente está lejos de ser aquello que se dice que es las principales limitaciones yo lo explico siempre en las charlas son cuatro una que no puede producir tanta energía como se va a entender porque hay limitaciones en la energía que nos proporciona el planeta y que se puede aprovechar esto no quiere decir que la cantidad de energía que se puede aprovechar sea muy grande de hecho es muy grande daría sobradamente para cubrir cualquier necesidad razonable de una sociedad como la nuestra pero en todo caso no puede crecer hasta el infinito y más allá y a veces te encuentras con interacciones insospechadas segundo límite importante que tiene y este es más importante aún es que todos estos sistemas dependen de materiales que en el planeta no son abundantes en particular por ejemplo si hablamos de las placas fotovoltaicas dependen de plata y de telurio y de telurio y de telurio se necesita para los conectores de las placas no es que no se puedan hacer placas sin plata pero son mucho menos eficientes y no es que no se puedan hacer placas suaves sin telurio pero son mucho menos eficientes y luego tenemos el problema de todos los sistemas de almacenamiento que utilizan pues litio manganeso níquel cobalto que tampoco son tan abundantes o luego el cobre que estamos llegando a la máxima producción de cobre del mundo que tampoco hay cobre suficiente como para que todo el planeta haga la transición al mismo tiempo esto hace pingo que se sabe no hay metales suficientes para que este modelo de renovable que se basa un modelo renovable muy tecnológico y que se basa en una extracción masiva de materiales que no son tan abundantes en el planeta no hay suficientes materiales en este planeta para que todo el planeta haga la transición al mismo tiempo y esto la propia Agencia Internacional de la Energía a su manera lo reconoce en particular un informe que se ha formado en el 2021 en el que decía básicamente daba varias recomendaciones y una de ellas era recomendaba a los países de la OCDE que hiciesen un acopio de metales estratégicos lo que es una invitación al acaparamiento en plan a lo mejor no hay para todo el mundo que nosotros hagamos la transición que es una visión bastante cutre de como hay que hacer las cosas por dos motivos uno porque seguimos dependiendo de estos países que nos proporcionan esos minerales y si esos países sucumben porque no pueden hacer la transición y nos van a ir haciendo las cosas y nos van a proporcionar ese litio ese cobalto ese cobre que necesitamos también hay que pensar que no solo necesitamos a nosotros mismos sino que nos está proporcionando el material el otro problema que hay es que todos estos sistemas de generación de energía renovable tienen un tiempo de vida que pues hace unos 20 a unos 30 años entonces cuando acabe su vida y tiene que recorrerlos de donde vamos a sacar ese material porque el gran problema que tenemos es que el reciclaje se recicla en muy poquito a nivel del mundo el reciclaje en medio en todos los minerales que están usando están alrededor del 14% hay cosas que se reciclan mucho como el plomo que están por encima del 80% y cosas que se reciclan muy poquito pues como el oro o la plata o el níquel porque es difícil de reciclar y es que el gran problema de reciclaje es de reciclajes que consumen mucha energía y entonces al final vamos a ver la pescarina que se muestra con la reciclaje es mucha energía para producir esos sistemas para producir energía y al final no sabes si te acabas saliendo a cuenta o no y este es desde luego uno de los problemas de Aquiles que tiene este modelo de transición renovable una fuerte dependencia de materiales que no son abundantes y que no son tan fáciles de reciclar para unos sistemas que tienen un tiempo de vida que no se agota y que hace este expulso el tercer problema que tienen los sistemas de generación eléctrica renovable lo que llamo la renovable eléctrica industrial es que siguen teniendo una dependencia muy importante de los combustibles fósiles aunque se pretenda lo contrario se pretende hacer creer que superamos la dependencia de los combustibles fósiles apostando por estos sistemas pero a día de hoy nadie ha conseguido cerrar el ciclo de vida de cualquier sistema renovable pues ya sea un parque solar o eólico o una central de eléctrica incluso haciéndolo solamente con energía renovable al final acaba intermitiendo en todos los procesos acaba intermitiendo energía fósil tanto la extracción de los materiales en las minas todas las fases del transporte la utilización de maquinaria pesada la elaboración de las piezas en las fábricas la instalación el mantenimiento y eventualmente el desmantelamiento en todos estos procesos se interviene de una u otra manera energía fósil y si se intentase quitar completamente ese petróleo en forma de diésel entra ese gas natural que se utiliza para las hormonas a alta temperatura ese carbón que se utiliza para hacer el acero y otras cosas si se quitase toda la energía fósil y si intentase hacer todo con procesos con energía 100% renovable algunos de estos procesos se volverían tan poco eficientes que cuando contases toda la energía que interviene en el proceso a lo mejor en vez de ganar energía la pierdes en vez de crear fuentes de energía lo que a veces es crear subnideros de energía y eso lleva a los autores a plantearse que estos sistemas son simplemente extensiones de los combustibles fósiles funcionan mientras hay combustibles fósiles alrededor que nos permiten utilizarlos y algo de eso está pasando ahora mismo no lo vemos en el sector de la fotovoltaica porque es un sector muy destruido hace ya muchos años que se dejó que las compañías chinas barriese prácticamente toda la producción de placas dominan el 86% del mercado las fábricas que había en el Estado español cerrado porque no pudieron competir con las fábricas chinas y esto se permitió y entonces el sector fotovoltaico no lo vemos tanto aunque sí creemos que China últimamente está diciendo que no seamos muy tontos que a lo mejor las placas se las quedan ellos para ellos dependemos del mercado chino de fabricación de placas fotovoltaicas porque son los que dominan al mercado pero el sector de los aerogeneradores que es un sector que todavía tiene grandes empresas occidentales de las cinco más grandes cuatro son occidentales entreamericanas y europeas pues nos estamos encontrando que están llegando a situación de inviabilidad entonces es curioso porque en un momento en el que hay un gran despliegue de instalaciones de parques eólicos uno mira los resultados económicos de estas cuatro grandes compañías occidentales el año pasado y son absolutamente desastrosos Vestas una compañía que hasta hace tres años era la más grande del mundo perdió el año pasado 1.500 millones de dólares que esto equivale aproximadamente a unos 12 años de beneficios una empresa que pierde de milagres de beneficios únicamente está quebrada pues bueno pues están pensando que la podrán apuntalar de alguna manera pues estrategia pero el hecho es que el año pasado pergué 1.500 millones de dólares pero si vamos a ver por ejemplo si en esta mesa el año para la cascó perdió 2.000 millones de dólares y eso pasando por un concurso de acreedores y después de un concurso pero todavía mil millones y si vamos a generalmente la división de la eólica el año pasado perdió 2.200 millones de dólares la que perdió menos porque es la más pequeña fue en Ordex que perdió solo 200 millones de dólares y una buena parte de las pérdidas se debe al hecho que le pasa como le está pasando a tantos sectores industriales al encarecimiento de las materias primas de transporte etcétera etcétera como le está pasando pues a mayoría de la antigüedad industrial y eso pues se está llevando a una situación en la que claro a lo mejor el precio del kilovatidor instalado pues a lo mejor el kilovatidor instalado a lo mejor es más alto de lo que se estaba previendo y a lo mejor resulta que todo esto no funciona como se está prediciendo y a lo mejor hay que hacer un cambio de todo el paradigma de todos los números de todos los excels que he visto tanto del Plan Nacional Interno de la Alergia y Prima Español o por ejemplo la perspectiva de la Alergia y imagino a los claves que de aquí que a lo mejor muchos de esos números no tienen sentido cuando los aterrizas en la realidad y a lo mejor resulta que todo es mucho más complejo y más claro de lo que pensabas y este es el tercero de los problemas que nos encontramos la dependencia de los combustibles fósiles que en particular están llevando a la situación actualmente en la situación cada vez de más falta de diésel entre otras cosas de inviabilidad de todos estos sistemas cosa que según el momento se va a ir circular en que vamos a decir que vamos a montar los macroparques además que no sabemos de cómo vamos a hacer ni si la ingeniería va a funcionar o no pero te prometen que sí que todo va a funcionar cuando están teniendo problemas con parques que estaban hace 3 y 4 años que están reventando y son mucho más pequeños los aerogeneradores pero bueno y como digo este sería el tercero de los grandes problemas que nos plantean pues estos sistemas que muy fácilmente les van a llevar a la bancarrota y vamos a dejar los proyectos a medida de hacer mientras evidentemente hay que saber sobre la subvención de las redes o lo que haga falta el cuarto problema que tenemos con los sistemas de generación renovable eléctrico es un problema bastante curioso y es que si uno escucha toda discusión sobre la transición renovable parece que todos tenemos clarísimo que el futuro es la electrificación hasta el punto de que mucha gente se puede pensar que la electricidad es la forma de consumir energía preferida en nuestra sociedad recordemos la electricidad no es una fuente de energía es una forma de tener energía se produce típicamente consumiendo energía es lo que se llama una energía final vista por el consumo sería pues como el 10 y la gasolina es una transformación del petróleo para poder ser usado pues la electricidad es una transformación de otras formas de captar la energía para ser utilizada finalmente y como digo si uno oye todo lo que está diciéndose siempre parecería que la electricidad es la manera preferida de consumir la energía en nuestra sociedad pero es mentira es una forma minoritaria a nivel del planeta a nivel del mundo en forma de electricidad se consume solamente el 20% de la energía final no es la manera preferida de consumir la energía de hecho el que un tercio de toda la energía en el planeta y es más en el estado español ya sea hasta un 50% son los combustibles derivados del petróleo y todavía el gas suele pasar por delante de la electricidad en muchos países entonces para empezar ese es un 20% a nivel del estado español el consumo de electricidad representa un 23,6% del consumo de energía final en línea con porcentajes similares en otros países occidentales tenemos por tanto que incluso los países más desarrollados más electrificados tenemos un 78% del consumo de energía final que no es eléctrico y aunque es posible aumentar el consumo de electricidad haciendo cosas que por cierto no se hacen como por ejemplo poner más trenes eléctricos que sería más eficiente y incrementar el consumo para cosas útiles pero eso no se hace curiosamente pero en todo caso sabemos que hay un porcentaje bastante grande de consumo de energía final que es difícil o incluso imposible de electrificar y sin embargo hablamos a todas horas que la clave está en producir más y más electricidad la otra cosa que resulta sorprendente respecto a esta fiebre del todo eléctrico es que si uno mira el consumo de electricidad en España en la Unión Europea o el conjunto de la OCDE este consumo de electricidad está cayendo desde el año 2008 tampoco son noticias pescas hace 15 años que el consumo de electricidad cae lentamente pero cae y hasta entonces subía y subía a buen ritmo 2 y 3% anual y sin embargo desde el 2008 desde hace 15 años se está cayendo lo cual plantea una cuestión interesante ¿no? ¿cómo es posible si tenemos un montón de sistemas de generación de electricidad más de los que necesitamos y el consumo cae ¿cómo es posible que suba el precio de la luz? pero bueno esto ya es un materia esto es una cosa distinta que tiene que ver con cómo se fijan los precios que también es interesante ¿no? en cualquier caso si vamos a hablar del estado español nos encontramos que hay 118 gigavatios de potencia instalada para cubrir una demanda que en promedio es de 26 gigavatios todo es 118 para cubrir 26 de demanda media con picos de consumo en invierno y en verano de 41 gigavatios es verdad que tiene que haber cierta redundancia en el sistema porque no siempre sopla el viento no siempre hace el sol de noche pues no hace sol lógicamente ya es más duplado si en invierno la disolación es menor e inclusive las centrales nucleares algunas veces tienen que parar para mantenimiento para recargar el combustible lo que fuere con lo cual tienes que tener cierta redundancia pero hombre posiblemente para cubrir 26 gigavatios con 80 gigavatios instalados viajes instalados tendría que dar las sobras tenemos 118 y estamos hablando de que vamos a instalar 56 más de día 2030 y sin mirar los proyectos se está hablando muchísimo más y la pregunta es ¿para qué? ¿para bien? si no nos entran si no nos caben todo se basa en la idea de que vamos a implementar fuertemente dos tecnologías que nos van a permitir incrementar enormemente nuestro consumo de electricidad dos tecnologías principalmente hay otras pero son dos que se hablan a todas horas la primera ya sabéis es el coche eléctrico de la cual se ha hablado hasta la salida últimamente curiosamente se habla menos del coche eléctrico pero bueno pues esta era un poco la gran esperanza ¿qué sucede? pues ya lo estamos viendo los coches eléctricos son más caros tienen unas prestaciones no son tan fáciles de cargar claro depende de materiales que son escasos implica una gran infraestructura para que se requieren también muchos materiales no tan escasos pero se requieren muchos materiales con lo cual ya se está viendo un poco el problema que se plantea con el coche eléctrico que no es una cosa que sea fácil de más eficitar yo siempre lo comento estuve hace unos meses en una mesa redonda en un congreso internacional de movilidad y esta mesa redonda pues estaba el director de la Autoridad Metropolitana de Transporte de Barcelona y dos representantes de dos empresas uno que era mujer y yo que estaba allí pues pazo de Pepito Coricio como siempre y tal y es bastante interesante porque las empresas del sector tienen clarísimo que además esto va en línea con las políticas que están convurgando de la Unión Europea que el futuro no es la propiedad del coche sino la provisión de lo que se llaman servicios de movilidad es decir que la gente pueda acceder a aquello que necesita moverse aunque eso no implique que posiera el coche y entonces hablan de métodos de carpooling car sharing con aplicaciones con historias y a veces combinado con el transporte público y de hecho pues poco a poco el modelo que nos vamos a encarnar y cada vez se va hablando más abiertamente y por ejemplo veía una noticia en el ABC que hay algo interesante para ver en el cual se dice que el 96% de los coches están parados o sea que los coches están parados al 96% del tiempo que es lo que sucede entonces bueno no se plantea hasta qué punto pues tiene sentido comprar un coche para utilizar solamente el 4% de su tiempo disponible a lo mejor de todos los modelos más eficientes y es curioso porque esto apunta a muchas cosas que se ve en muchos movimientos que se van en el sector planes que tenían hace ya unos años los que contemplaban la posibilidad sería un descenso al 95% de la producción pues ir a una menor producción de coches con otro modelo de propiedad que la gente más rica pues tendrá coche y los demás pues iríamos a otros modelos diferentes de utilización que eso por sí mismo tampoco es malo quizás un uso más eficiente de los recursos si se gestiona bien claro si lo gestionamos como siempre pues ya veremos pero claro que es un gran shock cultural es decir la gente dejará de poseer coche si no cubre los servicios de movilidad pues vale pero es que esto es un poco hacia donde se va porque ya se está viendo que otra cosa no es posible os acordaréis que hace unas semanas hubo una gran polémica porque la Unión Europea hablaba de que se iba a prohibir la fabricación y venta de coches con motor de combustible interna en el 2035 y al final todo se bajó diciendo bueno se permitirá el uso de combustibles sintéticos que por cierto eso tiene un plan que creo que es igual para producir combustibles sintéticos yo solamente os diré que el combustible sintético es la idea de que vas a recoger CO2 del aire lo vas a mezclar con el hidrógeno que es extraído del agua y entonces pues nada vas a reconstruir la molécula a un proceso enormemente ineficiente como no puede ser de otra manera porque la termodinámica te impide que el proceso sea muy eficiente a recomentarles sobre hidrógeno en el caso de los combustibles sintéticos ahora mismo producir un litro de combustible sintético vale 1500 euros pero yo me imagino yendo a la señora y diciendo lleno por favor incluso aunque se mejore mucho la eficiencia imaginando que toda la tecnología progresa un montón estás hablando siempre de varias decenas de euros por litro fijo seguro lo cual no es no tiene ningún sentido pero todo el mundo se quedó muy tranquilo y yo dije pues como si me dice no, no os preocupéis porque podéis utilizar el tipo de unicornio para llevar los coches y yo no pues chico a mí no me cuentes mi conga pero bueno entonces en todo caso el modelo del coche eléctrico no se puede masificar el coche eléctrico puede ser para algunas cosas pero evidente no podemos ir a modelos de 1400 millones de coches eléctricos en el planeta como ahora mismo hay 1400 millones de coches con motor de combustible interna la otra tecnología que nos tendría que permitir incrementar nuestro consumo de electricidad en cuanto a lo que ha pasado los últimos 15 años también la estáis oyendo hasta la sopa y estoy seguro que cada día os desayunáis con vuestro vaso de hidrógeno verde porque esto está todos los días en las noticias esto es el futuro a veces dicen es la fuente de energía del futuro en la primera observación el hidrógeno no es una fuente de energía no existen minas de hidrógeno en el mundo hay como cosas anecdóticos que se llaman de hidrógeno natural pero son cantidades residuales y de difícil de explotación el hidrógeno mayoritariamente la idea es producirlo típicamente por electrolisis es decir utilizando una corriente eléctrica para romper la molécula de agua y separar el hidrógeno del oxígeno ¿vale? si la electricidad que se utiliza es de origen renovable entonces hablamos de hidrógeno verde si no pues le ponemos otros colores primer problema que plantea esto el proceso de electrolisis es muy ineficiente se pierde energía en el proceso recordemos esto que es una fuente de energía hay que gastar energía para producirlo y el rendimiento del proceso es bastante malucho las mejores plantas de electrolisis del mundo tienen rendimientos alrededor del 50% hay un 20-30% de energía que se gastan en la electricidad pero luego hay otro 20-30% de energía que se gastan en calentar el agua que esto nunca te lo explican el agua hay que ponerlo a 80 grados que ese consumo de energía que típicamente se hace quemando gas pero esto no lo vamos a decir entonces suponiendo que el pones a la resistencia y se calentas el agua te lo puedes saber pues cuando cuentas toda la energía en el tránsito de la planta el rendimiento se sitúa alrededor del 50% pierdes la mitad de la energía vale si este hidrógeno lo utilizas después para usos industriales bueno pues yo creo que ahí puede tener un cierto sentido pues para el alcalde industrial para procesos químicos y además va a ser más caro que el gasto natural que se utiliza hoy en día para hacer lo mismo pero bueno en el futuro tampoco también pues gasto en tu una producción más moderada pues puede tener cierto sentido pero no nos olvidemos que al final la energía que tiene Alemania en la cabeza es vamos a utilizarlo para la maquina de pesada porque ya saben que lo podemos hacer cargar ese léctrico ni escalar ese que tiene nada que se parezca porque las baterías son enormes y eso no funciona y ahí nos encontramos con otro problema y es que lo que es utilizar para vehículos pesados sobre todo el rendimiento es abismalmente bajo porque primero tienes que comprimir el hidrógeno a 700 atmósferas para que aquello tenga una densidad energética suficiente pierdas energía pero es que antes tienes que haber refrigerado el hidrógeno conectado al suelo bajo cero porque se nos calienta demasiado y pierdas energía y luego este hidrógeno se consumirá una pila de combustible las más eficientes del mundo y llevar platino que por cierto es escaso y tienen eficiencias del 50% pierdas la mitad en este proceso por tanto y luego la muna se va perdiendo y además esto va a pasar la batería y luego el motor eléctrico y cuando tienes todo en cuenta pues te das cuenta que los rendimientos están alrededor del 10% o menos son rendimientos muy bajos bueno y este es un poco el modelo que se pretende vender como rara solución del futuro Teresa Rebeck fue un comentario a principios de este año que yo creo que fue muy oportuno y es decir bueno lo del hidrógeno que está muy bien vamos primero a ver si nos apostatemos nosotros y luego ya veremos si vamos a exportar y sin embargo todas horas estamos oyendo que vamos a exportar el hidrógeno verde hacia Alemania que son los que lo quieren y esta es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza no tiene ni pies ni cabeza por varios motivos primero la baja eficiencia de hecho a mí me hace gracia cuando hablamos de la lucha contra el cambio climático y se citan los informes del IPCC del panel intergubernamental del cambio climático pero citamos lo que nos da la gana porque por ejemplo en la última revisión del informe del IPCC de la parte del grupo 3 que se ha ido publicando en el año pasado allí el grupo 3 es el grupo de mitigación y analiza las tecnologías de mitigación y yo creo que en general son muy optimistas y allí ellos dicen específicamente que la tecnología del hidrógeno verde no está lista para su implementación masiva ni posible que lo estén décadas que yo también creo que es un optimista y entonces sabemos que esto no funciona ni va a funcionar en décadas pero hay que implementarlo y aparentemente no se sabe muy bien por qué y además vamos a exportar encima la propia estrategia europea del hidrógeno que es un documento de la Comisión Europea reconoce que Europa no se puede abastecer para abastecer el hidrógeno verde pero no tiene suficiente potencial para producir el hidrógeno para subir su consumo potencial y eso explica por qué Alemania está firmando acuerdos con muchos países de África o de Latinoamérica para que les corten el hidrógeno verde y es el modelo que nos quieren aplicar a nosotros pero teniendo en cuenta la cercanía de España a Alemania y hay varias cuestiones que se replantean si esto de hidrógeno es tan buena idea la primera es por qué Alemania no produce su propio hidrógeno ellos de hecho han tenido un problema al final de su revolución energética en el simente que tenían un problema parecido que está pasando ahora en España y es que a veces no se puede consumir toda la necesidad que se ha creado porque lo decíamos que no hay tanta demanda y se producen los llamados que son momentos en los que la necesidad pues se desperdicia y no se puede rechar y que en España se está creciendo y que va a ser acabando con toda la burbuja que se está formando igual que acabo hacia el año 2015 o 2016 con la burbuja que se formó en Alemania que nadie curiosamente se estudia este caso entonces teniendo en cuenta que ellos tienen excedentes de producción renovable porque Alemania tiene excedentes de producción renovable porque no los destinen ellos mismos a producir hidrógeno si tan bueno es y tanto lo quieren no, no, no que lo produzcan en España y en Italia por otro lado países estos de mierda que van en Paraná pues bueno pues sí la segunda cuestión es que hombre que aquí se produzca hidrógeno no digo en el País Vasco porque en el País Vasco hay más agua pero claro yo creo que hubo zonas más áridas y ahora la producción de hidrógeno compite por el uso de la agua no sería más lógico que les exportemos la electricidad aunque no estamos muy lejos y que ellos que tienen agua de sobra saliendo que últimamente está un poco peor pero bueno producirán ellos hidrógeno no sería más lógico no, además reforzamos las interconexiones lo que se ha dicho siempre ¿no? ¿qué sentido tiene que productamos aquel hidrógeno con un agua que no tenemos? pues sí que tiene un sentido y es que evidentemente si nosotros les vendiéramos la electricidad se pagaría el precio de la electricidad continental europea y ahí no nos podría intimar pero claro si nosotros lo que hacemos es lo utilizamos aquí para producir hidrógeno luego claro es que el mercado de hidrógeno va muy barato es que esto ya lo saben los campesinos los payeses los agricultores es que el mercado de la patada va muy barato se está vendiendo muy barato y te la compren al precio que te da la gana pero tú pierdas energía y te arruinas porque este es el modelo de hidrógeno alguien tiene que pagarlo sobre costes de hidrógeno y lo que se ha decidido en Alemania es que los pagamos nosotros y aquí curiosamente mucha gente dando palmas con las ovejas de que tenemos esto pero los números no salen a nivel energético y por tanto no pueden salir a nivel económico Alemania quiere hidrógeno fantástico les mandamos la electricidad y te lo dan ellos a eso no bueno yo creo que hay bastantes reflexiones que hacer al respecto porque al final es un modelo es un modelo que se aplica a otros países y que ahora se tiene que aplicar aquí y eso dejando al margen que como he dicho antes tenemos estos problemas de dependencia materiales que no tenemos etcétera etcétera yo creo que lo que se ha construido es un castillo de la Ipe es inmenso basándose en esta idea de que vamos a resolver la actual crisis energética porque no nos engañamos la crisis que preocupa es la energética no la climática nunca nos hemos tomado en serio la lucha contra el cambio climático y se pretende resolver pues generando zonas de sacrificio la lucha que se está emprendiendo aquí como la que se emprende en tantos otros sitios son luchas por defensa del territorio son luchas por defensa de valores que son culturales que son paisajísticos que son de biodiversidad y que son de esas otras fronteras ambientales que también son importantes porque son fundamentales para la preservación de la vida que en el fondo es lo que está atendido tenemos un sistema que lo sabemos es insostenible lo hemos repetido tantas veces que al final parece que ya ha perdido valor la palabra es sostenible pero hay una cosa que siempre explico a los estudiantes cuando empiezan a dejar conmigo algo que es insostenible durante demasiado tiempo se acaba volviendo inestable y amenaza con colapsar y esta es la situación en la que estamos estamos llevando una situación de inestabilidad todos estos problemas que estamos viendo lo que está pasando en la presencia Dios lo que está pasando en Francia de lo cual curiosamente yo no sé aquí esto es una entrevista que hace pero y por ejemplo en Cataluña que veo TV3 o alguna vez pues en otra televisión un poco yo lo que veo es que no se informa lo que está pasando en Francia en Francia la lucháis porque les quieren subir la edad de jubilación pero hay muchas otras cosas por ejemplo que en medio de la sequía más grande que ha tenido Francia en siglos la gobierno de Macron está privatizando el acceso al agua y esto está teniendo mucha contestación y los movimientos que defienden el acceso al agua de los campesinos y demás hay que miedo los quieren irrealizar los quieren convertir en organización terrorista para irrealizarlos y eso son entre otras cosas las que están pasando en Francia lo que hemos acelerado y yo también no tengo hablar porque yo yo voy a 20 kilómetros de la frontera con Francia y sin embargo no se habla entonces yo creo que es bastante importante darse cuenta del momento que estamos viviendo estamos en una situación de creciente inestabilidad porque estamos en una situación de creciente inviabilidad de este sistema socioeconómico que es un sistema socioeconómico que esto pues queda feo decirlo porque ya sé yo que es obsteno y que no gusta criticar el capitalismo pero en el fondo este es el problema de fondo que tenemos el capitalismo es un sistema económico diseñado para crecer infinitamente en un planeta que es finito y está chocando contra los límites y aunque sea el marzo no decirlo pues hay que decirlo y hay que decir que necesitamos un cambio que no es solamente tecnológico y que seguramente ni siquiera es principalmente tecnológico sino que es un cambio fundamentalmente social tenemos que cambiar la manera de relacionarnos entre nosotros y relacionarnos con el planeta y la preservación del territorio y la preservación de los valores naturales y culturales es una cosa que siempre lo hago producción agrícola para tener alimentos para poder continuar estando en este planeta en una situación que está pasando de muy fuerte a ver son las frecuencias que coinciden si si no es un tema de posición por ejemplo ahora mismo en el Estado Español que están fracasando las cosechas de cereal se ha perdido toda la cosecha de Andalucía la que estoy en la mancha de Extremadura y se va a perder la mayoría de la cosecha en Castileón Navarra y nos estamos pensando que no pasa nada porque estamos dando por hecho que vamos a comprar este cereal en otro sitio y lo que lo vamos a comprar somos unos somos unos y nos damos cuenta del problema que tenemos y es en este contexto que necesitamos alfombra el territorio con placas fotovoltaicas y aerogeneradores o a lo mejor necesitamos otras cosas y a lo mejor en vez de pensar en el beneficio a corto plazo de grandes empresas tenemos que pensar en el beneficio a largo plazo de toda la sociedad las cosas que son necesarias para mantener a los vivos yo creo que estas son las cuestiones que nos tenemos que plantear en este momento ¿cómo sabemos estar que yo de lo? para concluir en una notapositiva yo siempre recuerdo que se puede hacer un modelo de transición muy diferente a este un modelo que utiliza tecnologías tradicionales de aprovechamiento de energía renovable combinado con materiales modernos y con tecnologías modernos que nos podrían permitir producir lo que realmente necesitamos para poder vivir bien yo siempre cito ciertos estudios que han desarrollado por ejemplo el grupo de Elikestenberger en la Bersera de Lausanne en Suiza y otros que muestran que podríamos mantener un nivel de vida muy semejante al que tenemos ahora mismo aquí consumiendo la décima parte de la energía y los materiales que estamos consumiendo aquí y eso es algo que por métodos renovables nos lo podemos proveer una parte eléctrica otra parte no eléctrica nunca se habla de la renovable no eléctrica y sin embargo esto fue la renovable más importante que se utilizó históricamente y tiene muchos usos y de esta manera podríamos realmente evitar los peores problemas tanto el cambio climático como el resto de los problemas ambientales que tenemos como descasez de recursos y demás ese es el cambio que realmente necesitamos digamos hacer un cambio del paradigma social y dejar de pedir a los científicos y a los técnicos que inventen fuentes de energía mágicas que no existen para intentar mantener un sistema que es insostenible que se está autodestruyendo y que nos está llevando con él a nuestra perdiación gracias por vuestra atención vamos a dar paso anturno de preguntas y comentarios rebers bueno lehenengo apunte bat eskeraz neko benuk dagoen negotek negotek hirmanetan dagoen anistasuna eslatza bandera beraz jende desberdinari emago dugo aukera itzeliteko neko benuk jende asko itzelitea beraz saiatu zuen karpenak konkretua izate beste jere aukera izan ezaten itzeliteko eta moderatzen hirriko gera iru pertsona Carmen hirriko mikrofonuarekin ere bai beraz lehenengo txanda honetan altzazazue besoa Eta saiatuko gara, anistas nori errezpetatzen Ematen itza, vale O sea que batzudei, tokatuko zaizu de agrian Ezitzeltea, jende asko gaudelako Vale, abixu bat O sea que, zeinik nahi du Zerraik aldetu edo komentatu Quien quiere comentar o preguntar alguna cosa Lo que decía, vamos a intentar mantener Diversidad A las personas que edamos got Vale, y ser konkretas Para que mucha gente pueda intervenir Vale, eskere caso Nah, arazo, tecnicamente Lleva a los bravos, se denik Adonai a Guatemala, se denik por favor Gracias